¿Cómo estar seguro en la pandemia COVID-19? La familia de Radio Cántico Nuevo les desea un bendecido día y les recuerda la palabra del Señor. No tema a los que matan el cuerpo, solo teman a Dios, Mateo diez veintiocho. Siga la indicaciones de las autoridades, quédese en casa, no salga innecesariamente, y si tiene que salir, tome las debidas precauciones. Use una mascarilla para cubrir su boca y la nariz. También es necesario que use guantes, si son de plástico o descartables, mucho mejor. Lávese las manos continuamente, use agua y jabón. Lávese por lo menos durante veinte segundos. Pero sobre todo recuerde, busque al Señor, cuide su alma. Reconozca el poder de Dios, el que creó los cielos y la tierra. Ore sin cesar, sin cesar, en cualquier momento y en cualquier lugar. Lea la palabra del Señor, la Biblia, medite en ella, de día y de noche. Señor, te alabaré. Y sobre todo, comparta su fe. Que todos conozcan que nuestro Señor es Jesucristo. Y recuerde, nuestro socorro viene de Jehová. Puedo oír yo tu voz, es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva, y me lleva hasta el cielo. No, no, no. Sonido.